Hola, buenas noches, bienvenidos. Aquí está la imagen ya de Alfa. Buenas noches, bienvenidos, gracias a todos y a todas por venir. Esta es una de las charlas habituales que tenemos de ARP. Tenemos aquí el precioso ROLAP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Estas charlas, me imagino que todos habéis venido porque las veis por alguno de nuestros medios, algún anuncio o algo. En principio también podéis buscarlas en escépticos.es, que es donde está la asociación. Y siempre van enfocadas al tema de difusión del pensamiento crítico y del tema de ciencia. Y hoy tenemos el gusto de contar con un ponente de lujo que es doctor en físicas y además es el jefe de la instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Autor de varios libros y nos va a dar una interesante charla sobre la comunicación con seres extraterrestres o la posibilidad de... Él nos pondrá todas las preguntas, las cuestiones. Un aplauso para Fernando, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a venir aquí otra vez. Bueno, por supuesto todo lo que voy a decir es basándose en lo que sabemos desde la ciencia. No vamos a hablar ni de los UNMITAS, ni de Iker Jiménez, ni nada de esto. Vamos a hablar realmente de cómo se plantea en la ciencia el tema de la comunicación con posibles inteligencias extraterrestres. Bien, nuestro punto de partida es, supongamos que en algún momento dado el proyecto SETI tiene éxito y realmente llega a contactar con una inteligencia extraterrestre. La pregunta es, ¿podremos comunicarnos con ellos? O más fácil todavía, ¿seremos capaces de entender algo de lo que nos llegue? Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacerlo, intentar hacerlo por comparación. Nuestra guía va a ser la convergencia evolutiva. Me imagino que muchos sabréis lo que es. Básicamente es diferentes ramas de los seres vivos, ante el mismo problema, llegan a desarrollar la misma solución. Eso es lo que nos indica, es que esa es la solución correcta para ese problema. Por ejemplo, en el tema de moverse muy rápido por un fluido, pues hemos llegado a una solución muy similar entre varias especies animales e incluso vegetales. Aquí tenemos, por ejemplo, el delfín, que es un mamífero, el tiburón, que es un pez, el ictiosario, que es un reptil, los calamares, que son moluscos, porque moluscos comemos, y aquí tenemos la semilla del mangle, que es también usiforme, porque estas plantas viven en lugares de aguas poco profundas y la semilla debe ser capaz de atravesar el fluido y anclarse en el fondo cuando cae para poder germinar. Así que, como tiene que atravesar rápidamente el fluido, tiene que tener la misma forma de uso. Estrecho, se ensancha y vuelve a atravesar a estrecharse. Eso es lo que nos indica que esa es la solución correcta para el problema de moverse rápidamente en un fluido. Y dado que lo encontramos tantas veces en la evolución en la Tierra que ha aparecido de forma independiente, lo que nos está indicando es que con mucha probabilidad en otros mundos los seres que viven allí, independientemente de cuál sea su historia, al tener que enfrentarse al mismo problema físico, van a desarrollar también esta forma seguramente. A lo mejor no tienen ojos, los tienen en número mucho más elevado repartido por todo el cuerpo, pero la forma general del cuerpo va a ser la misma. Encontramos también otro ejemplo muy curioso de convergencia evolutiva en el caso del ojo. Aquí tenemos diferentes tipos de ojos, algunos muy sencillos como los de Nautilus, que básicamente es una cámara oscura, una cavidad con un agujero por el cual entra la luz, otros más complicados que ya tienen cristalinos, cristalinos, ojos compuestos como en el caso de los insectos, e incluso tenemos ojos en organismos unicelulares. Estos ojos están compuestos todos ellos por muchas células, pero incluso en el caso de una célula se ha encontrado una solución. Lo tenemos aquí. Básicamente es una cámara oscura también que tiene una proteína en el fondo que se activa con la luz solar, y eso le ayuda a la célula, a la euglena viridis, a dirigirse hacia la luz. Porque es una planta, es un ser fotosintético. Y como os ponía aquí, los ojos han aparecido 50 veces de manera independiente a lo largo de la evolución de la Tierra. Eso lo que nos indica es que esta es la solución correcta al problema de poder ver la radiación en un medio transparente a la misma. Radiación, digamos, en longitudes de ondas cortas como el visible, el infrarrojo, ultravioleta, en ese ámbito. Pues seguramente en otro lugar donde la atmósfera es exactamente transparente a estas radiaciones, dado que es útil dentro del entorno, todos sabemos que eso es muy útil, los seres vivos que vivan en este planeta acabarán desarrollando ojos. Si su atmósfera es muy densa, no deja pasar la luz, es básicamente un gas lechoso que, digamos, no es eficaz la transmisión de información por la luz, posiblemente nunca lleguen a desarrollar ojos porque no les será inutilidad. Bien, entonces, más o menos la idea es, si yo veo que algo pasa varias veces en la vida animal en la Tierra al enfrentarse al mismo problema y llegamos a la misma solución de manera independiente, nos está diciendo que eso sea probable que ocurra también en otros mundos, en otros planetas. ¿Eso lo entendéis? Bien, pues vamos a intentar hacer lo mismo con el tema de la comunicación. ¿Encontramos cosas comunes en las comunicaciones más o menos complejas de los seres vivos de la Tierra? Bueno, esto ha sido un ejemplo. En Valencia nos comunicamos por explosiones, como ya sabéis. Bien, pues eso, vamos a intentar buscar los universales de la comunicación inteligente y lo haremos por un estudio comparativo con la vida animal en la Tierra. Vamos primero a ver cuáles son las características, las principales características, hay muchas, de el lenguaje humano. Bien, el lenguaje humano básicamente tiene asignada a una palabra un significado. La palabra es el átomo de información, es la parte más pequeña que tiene un significado. El fonema es algo más pequeño, pero de por sí no tiene un significado. Es la comunicación de fonemas en una palabra lo que ya tiene, pues eso, un significado. Así que nuestra comunicación se divide en, entre comillas, átomos de información que llamamos palabras. Una palabra, un significado, aunque como digo, hay también excepciones. Hay palabras que tienen varios significados y también diferentes palabras con el mismo significado, que son sinónimas. Pero bueno, básicamente es eso. Esas palabras las usamos con unas reglas. Esas reglas se llaman las reglas gramaticales, las sintaxis. Hay gente que ha postulado que esa sintaxis sería posterior a la aparición de las palabras y que posiblemente los seres humanos más primitivos, homo erectus o quizás incluso más atrás, quizás tendrían palabras pero no tendrían una sintaxis, no tendrían unas reglas tan elaboradas de comunicación. Y Pickerton, que es el hombre, el lingüista que hace esta propuesta, lo demuestra con el hecho de que los niños muy pequeños o cuando dos personas, por ejemplo, un chino y un español, que hablan mal el inglés, se juntan y empiezan a chapurrear el inglés, pues al final se comunican de una forma muy elemental. Aquí tenemos un ejemplo. Want milk? Para que quieras leche. You have, tienes un sombrero. Hacemos cosas muy sencillitas y eso sería una especie, digamos, de fósil viviente que queda en nuestro cerebro de aquel protolenguaje, aquellas reglas gramaticales tan sencillas que habría al principio de nuestra evolución, que luego sería un poco a poco complicando. Encontramos además que el 87% de los lenguajes tienen una estructura muy similar. Sujeto, objeto y verbo o sujeto, verbo, objeto. Esto no se sabe muy bien cómo interpretarse. Hay gente, como por ejemplo Noah Chomsky, que cree que puede ser que esas estructuras estén precableadas en nuestro cerebro. Que nosotros tenemos ya unas estructuras que son los sustantivos, los adverbios, los artículos, y es luego el contacto con tus padres el que llena de contenido esas estructuras cerebrales y así adquirimos el lenguaje. Y por eso, como es algo muy genéticamente programado, digamos que todas tienen esa estructura tan parecida entre sí. Eso, en principio, serían malas noticias porque está diciendo que el lenguaje puede estar muy programado genéticamente y a lo mejor no podemos entender fácilmente otro lenguaje que sea totalmente diferente. Vamos a ver que, de hecho, eso pasa. Pero hay una explicación alternativa y es que sabemos que todas las lenguas tienen un origen común. Se han ido extendiendo por divergencia, poco a poco, todas las lenguas latinas vienen del latín. El latín, el griego, el alemán, todas las lenguas germanas provienen de una anterior que era el hindu europeo. Esta, a su vez, proviene de una anterior que es el nostrático. Y así nos podemos remontar hasta, se estima que unos 10.000, 20.000 años atrás, donde habría surgido la lengua madre de la cual derivan todas. Hay cosas muy chulas por ahí. Hay palabras que se conservan mucho en el lenguaje porque se usan muy habitualmente. Por ejemplo, agua. Agua es aqua en latín, wad en árabe, woda en ruso. Todos se parecen mucho e indican que sería la palabra original. También la palabra para leche, vamos a ponerla inglesa milk, encontramos esa es la raíz en muchísimas lenguas, incluso en lenguas de América Latina. Miluka significa ordeñar, melk significa amamantar en las lenguas algoquinas. Son palabras muy similares que cambian poco. Y nos indica que efectivamente eso proviene de un origen común. Y si eso es cierto que lo es, pues quizás esta estructura sencillamente sería una herencia. No tiene por qué ser algo precableado en su cerebro. Bien. Y otra parte muy importante del lenguaje humano es que es un lenguaje simbólico. Vamos a explicar qué significa eso. Se suele decir que un imagen male más que mil palabras. ¿Estáis de acuerdo? No. A ver, mandos a favor del sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve personas con convicciones. ¿A favor del no? Esto parece el Parlamento del Catalán. ¿Cuántas abstenciones? Bueno. Bueno, pues yo soy de los que defiende que no. Que el lenguaje, de hecho, vale más que mil palabras. Es cierto que si yo pongo la palabra ballena y la foto de una ballena, aquí hay mucha información que en principio no la hay en la palabra ballena. Vemos la forma del animal, vemos que es capaz de moverse fuera del agua, la musculatura que tiene nos puede indicar mucho sobre ella. y depende de la imagen. ¿Cómo expresaría con imágenes dos ballenas? Pues muy fácil. Dos ballenas. Ya está. Ahora parece, de momento, que las imágenes van ganando. Pero, ¿cómo expreso con imágenes el concepto todas las ballenas? No se puede. Yo puedo hacer algo así que puede significar muchas ballenas, 254 ballenas, pero nunca el concepto abstracto de todas las ballenas. Y eso es lo que hace que el lenguaje sea tan potente. Podemos relacionar palabras a símbolos que no tienen existencia real. Son conceptos abstractos que hemos creado nosotros mismos. Bueno, eso es lo que sabemos del lenguaje humano. Hay algunas cosas más que luego iré diciendo sobre la charla. Encontramos algo de esto cuando miramos el lenguaje animal. Nos interesamos sobre todo en los seres que son más inteligentes. Bien, los animales más inteligentes que conocemos, por ejemplo, son los simios, que son parientes cercanos. Este es un mono verde, también llamado mono velvet, que es una especie de macaco que, curiosamente, usa palabras. Tienen palabras diferentes para diferentes significados. Por ejemplo, esta es la palabra para leopardo. Esta es la palabra para águila. Y esta es la palabra para serpiente. Y estos animales comprenden perfectamente esto, es decir, esto es un símbolo de un animal. Cuando oyen la palabra, estos se están comiendo ahí en la pradera, en la sabana, y hay uno que está de vigía. Y cuando ve que se acerca un leopardo, dice la palabra de leopardo y todo el mundo se sube a los árboles. Si en lugar de decir la de leopardo dice la de águila, se meten todos entre las raíces de los árboles para evitar que las águilas las cojan. Y si dicen la de serpiente, empiezan todos a dar saltos para ver dónde puede estar la serpiente. Es decir, comprenden perfectamente el significado. No tienen un vocabulario muy extenso, pero hemos encontrado otros animales, también los perros de las praderas y también los suricatas que también hacen esto. Tienen algunas palabras muy concretas para algunos conceptos muy sencillos. No tienen reglas gramaticales, son palabras sueltas con un significado, pero posiblemente así se originará nuestro lenguaje. Vale, aquí decimos, bueno, es que estamos sesgando porque estos son animales son parientes nuestros, son simios. A lo mejor lo que estamos viendo es, de hecho, un resto de un antepasado común. Si nos acercamos más, por ejemplo, a los simios, ¿qué encontramos? Bueno, aquí he puesto una cosa que luego va a ser importante que es el test del espejo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pasas el test del espejo si eres capaz de reconocerte en un espejo y saber que el reflejo eres tú. Eso no le pasa a todo el mundo. Los niños muy pequeños por debajo de dos años no son capaces de reconocerse en un espejo. A partir de los dos años, depende del niño, pero en promedio empiezan ya a darse cuenta de que eso no es otro niño con el que jugar sino que son ellos mismos. Los chimpancés, los gorillas y los orangutanes se reconocen en los espejos. Son capaces de saber que eso son ellos porque de hecho lo usan de manera útil. Ves que un chimpancé se mira los dientes para sacarse una cosa, le haces una pintada a un chimpancé detrás y se mira así para intentar quitársela. Es decir, son conscientes de que son ellos mismos y eso lo tomamos como un símbolo de autoconciencia y por tanto de una elevada inteligencia. Bien, como os decía a los niños a partir de los dos años, sin embargo, pues 60 inteligentes, los simios son parcos en comunicación vocal. Tienen cuatro gruñidos como mucho y poco más. De alegría, de enfado y poco. Aunque sin embargo son ricos en gestos. Tienen unos 60 gestos diferentes. Estos gestos parece que es ser algo que todavía no está bien establecido, es uno de los campos de estudio actuales, pero parece que efectivamente cada gesto significa una cosa diferente. Son palabras en el sentido de unidades de información. Aquí tenemos posiblemente la gorila más famosa del mundo que se llama Coco. A esta gorila en la Universidad de Stanford la criaron desde chiquitina y la empezaron a enseñar un lenguaje entre comillas simbólico. Era una pantalla de un ordenador con símbolos que significaban cosas diferentes. Y a partir de su interacción con estos símbolos se vio que era capaz incluso de predecir cosas y de comprender conceptos abstractos como el de futuro. Se le decía hoy no, mañana esto y él entendía que podía esperar y que cuando pasara una jornada tendría lo que ella quería. Con lo cual realmente tiene una inteligencia bastante elevada. Coco posteriormente aprendió el lenguaje de signos americano. Aquí tenéis a Coco haciendo gestos. Esto es un anuncio que grabó para la Fundación de Defensa del Gorila en el que estaba diciendo necesito tu ayuda, por favor ayúdanos, gracias. El último gesto es gracias. El lenguaje de signos se le ha enseñado también a otros chimpancés como Washoe que no solamente fue muy inteligente al aprender sino que además era capaz de inventar sus propias palabras. A partir de la combinación de los símbolos de ave y agua fue capaz de crear la palabra para un pato. Él lo llamaba el ave agua y siempre lo llamaba así. Es decir, son creativos, son inteligentes y de lo que sacamos de ellos es que se aprecian indicios muy simples de estructura semántica sin sintaxis. Es decir, se parece mucho en signos, en gestos al protolenguaje del caballero de Bickerton. Es decir, una forma muy sencilla de combinación de los símbolos. no llega a ser realmente compleja pero sí que vemos que algunas cosas en común con nosotros tienen. Alejémonos un poquito más en el árbol evolutivo. Aquí tenemos los delfines. Bueno, toda la familia de los delfines y los delfinidos en general son muy inteligentes. Sabemos que se reconocen también los espejos con lo cual también son conscientes de sí mismos. Y bueno, aquí hay varios cerebros. ¿Cuál es el delfín? Por aquí dicen que este, ¿no? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿Este? ¿Este? Este de aquí. Bueno, ¿y cuál es el del hombre? ¿Este? ¿No es este? Bueno, sois muy listos. Efectivamente, ese es el delfín, el de hombre, chimpancé, macaco y rata. Bien, hay un montón de índices que se usan para demostrar lo listos que somos. Uno de ellos es el índice cefálico que es el cociente, la división entre el volumen del cerebro y el volumen corporal. Los delfines tienen un índice cefálico prácticamente idéntico al del ser humano. Hay otros indicadores también, como por ejemplo la cantidad de energía que usa el cerebro, que eso se puede usar por el oxígeno que se consume o por el calor que desprende la cabeza. Y nosotros, los seres humanos, somos de los que más calor emitimos por la cabeza. Por eso es tan importante abrigarse bien cuando vamos a un lugar muy frío, porque realmente esto se calienta mucho y pierde mucha calor por ahí. Pero los delfines, tres cuartos de lo mismo. Hay gente que dice, bueno, los delfines son un bicho inteligente y ya está. realmente ellos tienen un sistema de colocación muy sofisticado que les permite localizar incluso alambres muy finitos dentro del agua. Y hay gente que dice que todo eso en realidad es procesamiento de datos para ese sistema de colocación. Pero hay que recordar a esta gente que los murciélagos lo hacen igual de bien y tienen un cerebro así de chiquitín. No parece que haga falta tanto cerebro para esto. Y de hecho vamos a ver que realmente son más listos de lo que parecen. Son capaces de resolver problemas lógicos muy complicados. Las orcas que son una variedad de una especie de delfines coordinan sus cacerías también en intercambio de mensajes sonoros. Con eso van poco a poco coordinando toda la manada para rodear a las presas. Y eso es una cosa que realmente es muy sofisticada de hacer. Y como os decía son muy sorprendentes y os voy a explicar para eso un experimento clásico de inteligencia de datos de los delfines que es el de Jarvis Bastian del año 64. El experimento en realidad es muy sencillo es muy elegante porque realmente no no presupone nada de estos animales. Tenemos dos delfines Buss y Doris que están dentro de un estanque en el cual hay una luz que dependiendo de si la luz parpadea o brilla con luz fija tienen que tocar una u otra de las palancas. Si tocan la palanca correcta reciben comida. Bien están un tiempo ahí hasta que aprenden la dinámica y saben exactamente que palanca hay que tocar. Ahora viene el experimento la primera parte. Se los separa con una pared que deja pasar el sonido pero no la imagen. Y en un lado está Buss que es el que ve la luz y en el otro Doris que es el que toca las palancas. La idea es que de alguna forma Buss le comunique a Doris o bien si la luz está brillando fija o parpadeando o alternativamente toca la palanca izquierda o toca la palanca derecha. Bien si esto digamos no tiene éxito uno espera un 50% de aciertos porque tocas dos palancas entre sí a ciegas y la mitad de veces vas a acertar y la mitad no. Si no el índice será más alto. Bueno lo que encontramos es que hubo un 96% de aciertos. Vale los desvídeos son muy listos y a lo mejor resulta que no se están comunicando información pero esa luz se está reflejando en algún lugar que no tienen identificado los investigadores un azulejo o algo de eso y Doris lo está viendo directamente y con eso ya es bastante lista para poder hacerlo. Así que siguiente parte del experimento ponemos un muro mucho más gordo que no deje pasar aislado acústicamente que no deje pasar ni el sonido ni la imagen. Si efectivamente la teoría de que Doris está viendo la luz en otro sitio es correcta el índice de aciertos no variará. Si ahora de repente no hay información y antes sí que la había pues deberá caer al 50%. Lo que encontramos ahora es que decrecí efectivamente al 50%. Así que algún tipo de comunicación abstracta entre ambos delfines ha habido. Lo más curioso es que el investigador Jervis Dastian justamente quería demostrar lo contrario que los delfines en realidad no son tan listos y se quedó bastante perplejo de los resultados. bien ¿Sus lenguajes de comunicación? Sí ¿Sabían que emitían sonidos? Pero el tema está en que hoy por hoy voy a explicar un poquito un poquito del lenguaje de delfines pero realmente hoy por hoy no hemos sido capaces todavía de sacar nada de ellos. Es decir es un ejemplo de libro como de una inteligencia que parece que es capaz de comunicación abstracta no somos capaces de entender todavía nada. hay algunas cosas que hemos averiguado pero un mensaje que te digan oye mira dame comida ya o si no no salto a coger la pelotita eso no hemos sido todavía capaces de interpretarlo. Hay gente que se ha dedicado a analizar mucha gente voy a destacar el trabajo de Vladimir Markov que analizaba la comunicación delfines mediante herramientas de teoría de la información. Descubrió algunas cosas interesantes por ejemplo que ciertas cadenas de sonidos se agrupan para formar bloques estables una cadena que siempre era igual esa secuencia se repetía una y otra vez que esos bloques estables presentaban entre ellos límites bien definidos pausas y que esos bloques se usaban como entidades independientes combinándose en bloques mayores es decir que esto se comporta exactamente igual que se comportan nuestras palabras nuestras palabras son combinación de sonidos de varios fonemas yo he dicho ya palabras tres veces en lo que va esos estables se repite y entre palabras hay pausas y yo combino las palabras en secuencias mayores que son oraciones así que parece ser que efectivamente hablan porque su lenguaje de hecho es el que más se parece al humano tiene muchísimos puntos de contacto con el nuestro además no es algo que esté programado genéticamente cuanto más joven es el delfín más sencillas son estas estructuras pero conforme va haciéndose mayor la complejidad de las estructuras también va aumentando y además bueno con lo cual concluimos que esto sí que tiene habilidad semántica y también sintáctica es decir usan palabras para significados y saben combinarlos con reglas muy concretas y además que sepamos es el único otro ser vivo que emplea como nosotros nombres propios cuando un delfín nace su madre empieza a repetir en una secuencia sonora como digamos para que se la aprenda y a partir del nacimiento los demás delfines usarán esa secuencia sonora para llamar a ese delfín para referirse a él y bueno pues si alguien está pensando en tener un hijo pronto y quiere una idea para nombres este es un nombre de delfín bien nos vamos a alejar todavía un poco más de hecho vamos a cambiar incluso de grupo ya no vamos a estar con los vertebrados vamos a invertebrados a los cefalópodos bien los cefalópodos son muy inteligentes aunque no se reconocen en los espejos pero aquí hay truco porque resulta que los cefalópodos en general no entienden la imagen de los espejos porque sus ojos al contrario de los nuestros si son capaces de ver la polarización la polarización de la luz y la luz al reflejarse en un espejo cambia su polarización con lo cual se cambia un pulpo le pones un pescadito lo ve y va y se lo come le pones el mismo pescadito reflejado en un espejo y lo ignora totalmente así que aquí el test del espejo realmente no se puede aplicar pero sabemos por otras pruebas que son inteligentes y no sería de extrañar que efectivamente fueran conscientes de sí mismos resuelven fácilmente los laberintos tienen una memoria extraordinaria realmente les hace falta pocas veces ver algo para recordarlo y tienen una gran capacidad manipulativa os voy a explicar aquí la anécdota de un pulpo del acuario de Munich esto es de los años 70 si no recuerdo mal que bueno pues ahí tenían unos botes de pescaditos con su tapa para alimentar a los pulpos venía el cuidador abría la tapa sacaba el pescadito cerraba y lo dejaba ahí y de repente empezaron a ver que al día siguiente la tapa estaba abierta y no había pescados dentro y dice ¿cómo puede ser? eso pasó varias veces hasta que al final decidieron poner una cámara y vieron que cuando estaba ya oscuro el cefalopo me iba así por la parte del otro salía de cuando eso lo había visto buscando a Dori cuando eso estaba basado en cosas reales se sale de la pecera se pone encima del bote coge así con las alas sacaba la eso se comía de dentro y se volvía otra vez al acuario es decir era capaz de comprender el mecanismo de la rosca de una tapa únicamente mirando por observación de lo que hacían sus cuidadores hay muchos vídeos de eso buscad por internet vídeos de un pulpo abriendo una tapa porque son son buenísimos y además otra cosa muy curiosa es que usan herramientas y además de forma no instintiva que esto es muy importante hay muchos animales que usan herramientas de forma instintiva por ejemplo hay pinzones que cogen espinas de los cactus para sacar insectos de dentro de los cortezas de los árboles pero todos ellos todos los de esa especie lo hacen exactamente de la misma manera porque ha sido algo que ha sido programado genéticamente a lo largo de su evolución sin embargo los pulpos son capaces de improvisar y hacer cosas nuevas por ejemplo una cosa que nunca habían visto antes una piedra de repente uno empieza a usarla para romper las conchas de los mejillones y otros lo ven y empiezan a imitarle os voy a poner otro ejemplo porque este es muy curioso de como un pulpo inventó la rueda a partir de algo que nunca había visto que eran dos mitades de cocos los cocos no se parten por la mitad es una cosa que hacemos nosotros para comiérnoslo de dentro y bueno los chiquitos de playa luego tiran los cocos al mar y ahí se quedan y luego el pulpo este digo oye esto lo puedo usar yo para bajar por la dosala oceánica sin romperme los dientes y ahora y ahora y aquí el Mr. Octopus. Er es uno de los inteligentes tienden en el agua. Este ha elegido como un cocosnúss. Pero no es una fecha, sino más una especie de cocosnúss. Y si la capacidad de marcharse no es más fácil, quiere decir que el Octopus simplemente el cocosnúss. Vuel geschítzt por el cocosnúss show. Vale, dejamos ahí. Bueno, habéis visto que lo coge de una forma muy poco natural. Coge los dos cocos y se los lleva ahí a duras penas. Es una cosa que no es para nada algo instintivo. Y ha sido capaz de hacer algo creativo. Bueno, los cefalópodos tienen muchísimos patrones de comunicación. Estos son, por ejemplo, el de los calamares. Aquí tenemos una misma sepia. Esta es la misma sepia. Son capaces no solo de alterar su patrón de manchas corporal, sino incluso su textura. Sabemos que usan estos patrones de manchas. Tienen muchísimos patrones diferentes. Muchos más que los chimpancés. Que los gestos que hacen los chimpancés. Y cada mancha significa una cosa. Y ese mensaje principal, que es el patrón de manchas, se puede modular por el lenguaje corporal. Por ejemplo, para un calamar es literalmente cierto aquello de ponerse negro de ira. Si yo me enfado, no te importa, me enfado contigo, y yo soy un calamar, cuando esté mi norte, toda esa parte va a estar negra. Pero si hablo con ese señor, este lateral va a estar negro hacia ti, y sin embargo esa parte no va a estar. Es decir, como decía, tienen más elementos comunicativos que los simios. Muchísimos más. Y si los simios son inteligentes, estos seguramente tendrán más cosas aún que decirse. Bien, ¿qué podemos resumir de este vistazo rápido por los sistemas de comunicación de animales? Bueno, pues parece que las palabras entendidas como unidades que tú combinas, sea bien un patrón de manchas, sea un gesto, sea un sonido, como nosotros, parecen comunes efectivamente a todo tipo de sistema de comunicación complejo. Hemos visto animales relativamente complejos. La sintaxis parece necesaria solamente una vez se supera un cierto umbral de complejidad. Porque las estamos encontrando en los delfines, en todas las especies de delfines además, pero no en los simios, ni está claro del todo si en los cefrapodos están bien. Así que bueno, ponemos aquí un pequeño universal de la comunicación, luego os comentaré alguno otro más. Bien, el tema de la comunicación es que no basta con entender, sino también ser capaces de hacernos entender. Y ahora voy a dar un repaso a los problemas que hemos tenido hasta la actualidad para intentar comunicarnos con extraterrestres. Primero que nada, ¿cómo vemos el mundo nosotros? Nosotros somos concretamente una especie muy visual, una de las más visuales que hay. Nosotros somos capaces de entender esta imagen perfectamente, pero un animal ciego que vea su entorno por ecolocación, que puede ver perfectamente bien dónde estamos todos, pero no es capaz de entender una pintura porque lo que ve es una superficie plana, esto no será capaz de entenderlo. ¿Lo entendéis? Bien, y yo veo eso porque eso está compuesto por un montón de módulos que están en mi cerebro, unos que son capaces de detectar líneas verticales, otros, bueno, esos están en el corte visual, otros líneas horizontales, otros ya en el cerebro que son capaces de distinguir fronteras entre ellos. Se dan casos de gente que tiene una lesión cerebral y, por ejemplo, son incapaces de procesar la separación de un cuerpo con lo de detrás. Si me ve a mí con esto, efectivamente me ve perfectamente bien, pero no es capaz de saber dónde acaba el cuerpo y dónde empieza la pantalla de detrás. Son módulos que tenemos en el cerebro que sirven para cosas muy concretas. Nuestra forma de ver el color también tiene su aquel porque, no sé si lo sabéis, que los colores no existen. ¿Si lo sabíais? Los colores los crea el cerebro. Lo que existen son las frecuencias de la luz, la longitud de onda, pero como lo vemos, eso es una interpretación puramente del cerebro. Y además somos incapaces de saber si lo que yo veo rojo tú lo ves como verde. Porque realmente es equivalente, no pasaría nada que fuera al revés. La prueba de que esto es así es que, bueno, si yo cojo el rojo y cojo el amarillo, la mezcla es naranja, vale, lógico. Si cojo el amarillo y el azul, la mezcla es verde, de acuerdo. Pero ¿por qué la mezcla del azul que está aquí y la del rojo es el morado que está en una esquina? Porque realmente eso sí que está cerrado en nuestro cerebro. Es una estructura que tenemos nosotros. Y vemos en base de tres colores porque tenemos tres conos diferentes en el ojo. Hay animales que tienen dos, hay otros que tienen cuatro o cinco, como algunos lagartos y algunas aves. Las galeras que tanto nos gusta para la paella tienen doce cromorrecidos diferentes. Son literalmente capaces de ver colores que somos incapaces de ver. Y eso también es un handicap porque se han enviado muchas imágenes en color al espacio para que se entiendan y realmente es algo muy específico de cómo vemos nosotros las cosas. ¿Cuántos triángulos hay ahí? ¿Seis? ¿Siete? ¿Aquí hay siete? ¿Por aquí seis? Por aquí ninguno. Ninguno. No hay ningún triángulo. Aquí solamente hay un angulito, otro, otro y aquí unos más pequeñines. Es el ojo el que acaba de cerrar la figura porque, como decía, tenemos en el ojo neuronas que procesan las líneas horizontales, las verticales y las diagonales. Esas neuronas por momentos se excitan cuando ven una alineación y por momentos parece que nosotros mismos acabamos de hacer la línea. Eso nos es muy útil para ver imágenes como esta, pero alguien que no tenga esta capacidad de procesión visual no será capaz de distinguir aquí las líneas. ¿De acuerdo? Y menos aún, como en algunas imágenes que veremos, lo que son píxeles gordos, como el mensaje de Arecibo, que nosotros vemos como una alineación, pero otros pueden ver si siente como cuadraditos que alguien ha puesto ahí. Bien, también tenemos partes del cerebro especializadas en detectar caras. Vemos aquí las caras. Y ahí... Bueno, eso es un grano de cebolla en microscopio. Perdón. Este no es epi, el de epiblás, sino el retículo endoplasmático del nervio óptico de un ratón. Y eso, esa cara del señor que está ahí, si la giramos, ¿qué es? Machu Picchu. A ver, he de decir que está un pelín retocada para que se parezca más. ¿De acuerdo? Pero aún así, aún así, realmente eso no es una cara. Son montañas. Somos nosotros los que vemos ahí una cara. Igual que la famosa cara de Marte, que, bueno, realmente estos píxeles que se ven aquí fueron fallos de telemetría de las Vikings, con lo cual no forman parte de la cara, pero regalzan aún más la similitud. Ahí vemos también cómo el acid jazz con los smileys también tienen su aquel en Marte, o cómo hubo una invasión también de los teleñecos en el pasado marciano. Bien. Esto se llama pareidolia. Y es, sencillamente, ver cosas donde realmente no las hay. Y las vemos porque, como digo, hay unas estructuras en el cerebro que están programadas para eso. Y las tenemos porque es útil. A ver. ¿Alguien ha visto ya la cara? ¿Sí? Bueno, los que la hayáis visto sobrevivís y pasáis la capacidad de ver caras a la generación siguiente. Los que no, el tigre se os ha comido ya. Esto es debido a que todos los grandes depredadores que nos han atacado a nosotros, tigres, leones, lobos, tienen rostro porque son, como nosotros, vertebrados. Así que no solo nosotros sino todos los vertebrados tienen programado el reconocimiento rápido de caras. La consecuencia es que esas estructuras acaban viendo caras donde no las hay como las imágenes anteriores o las manchas de humedad de una ermita que es la virgen de no sé qué. Bien. Eso hay que tenerlo en cuenta también cuando hacemos imágenes como esta. ¿De acuerdo? Aquí hay un problema de reconocer imágenes, estructuras que nosotros vemos muy bien pero que alguien que no tenga nuestras capacidades visuales y nuestras neuronas especializadas en ver alineaciones y reconocer caras y separar lo que está delante de lo que está detrás va a tener grandes problemas para procesar. Esta es la placa que mandaron en las Pioneer 10 y las Pioneer 11 como mensaje. Estas fueron las primeras sondas que alcanzaron suficiente velocidad como para escapar de la gravedad del Sol y por lo tanto escaparán para siempre de nuestro sistema solar. Eventualmente puede ser que dentro de 10 millones de años o cuando sea alguien las intercepte. Yo creo que lo más probable será que seamos nosotros y sobrevivimos. Que en el futuro vayamos a cogerla para bajarnosla a la Smithsonian y tenerla ahí en el museo. Pero puede ser que otras especies la intercepten. Entonces se hizo esto. Vamos a ponerle un pequeño mensaje de bienvenida. Aquí podéis ver un curioso diagrama de pulsares. Esto es muy ingenioso porque realmente son direcciones y aquí no se ve pero hay una secuencia de pulsos muy concreta. Cada pulsar los pulsars son estrellas muertas que emiten una secuencia de pulsos es característica. Con esto en principio con esas direcciones y esas frecuencias debería ser capaz de poder triangular la posición de la Tierra. Así que es una forma de decir dónde estamos. Bueno esta imagen fue muy polémica entre los científicos por lo que ya os he dicho porque se veía como ambigua y entre los no científicos porque estábamos mandando pornografía al espacio. De hecho en la edición matutina del Times apareció la imagen así en la de la tarde ya se habían borrado algunas partes del cuerpo y en la de la noche los chicos ya no tenían ni pezones. Bueno como esta iniciativa fue muy exitosa y fue muy seguida pues se hizo luego en las siguientes naves que iban a salir más allá del sistema solar las Voyager 1 y 2 algo más sofisticado. Se mandó un disco un disco que tenía una cubierta que vemos aquí en la cual está el mismo diagrama de púlsares que tenemos aquí e instrucciones de cómo escuchar este disco fonográfico ahí tenéis es un fonográfico sí es un disco fonográfico porque entonces aún no habían cds es un disco fonográfico en oro que tiene ahí es una mezcla porque tiene grabados por una parte sonidos tal cual como en un disco fonográfico que se pueden reproducir y en otros secuencias de tres frecuencias ra 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 que quieren hacer eso de píxeles que tú los reconstruyes luego para hacer una imagen de hecho había para algunas una única secuencia era un número primo o sea un producto de dos números primos de píxeles para que tú lo pudieras luego recomieder con una imagen y en otros eran tres para hacer imágenes en color para el canal R, G y B y bueno pues entre los sonidos teníamos saludos este es el saludo en español están en muchas lenguas, casi todas las del planeta este es el saludo en inglés aquí voy a hacer saludos en 55 idiomas voy a hacer un inciso el que se encargó tanto de esta idea como de esta otra fue entre otros, pero fue el principal motor Carl Sagan, este que hemos oído es Nick Sagan, el hijo de Carl Sagan así que su voz está ahí entre las estrellas y bueno también se hizo una selección de música de todas las culturas la mejor de cada una gamelanes de Java música clásica europea música tribal africana música clásica americana como esta hay 27 composiciones musicales todo esto está muy bien explicado en un libro que está absolutamente descatalogado pero que si lo podéis conseguir es muy chulo igual en Amazon o en Ibex lo podéis encontrar en Amazon no, pero en Ibex posiblemente sí que se llama Murmullos de la Tierra es Murmullos de la Tierra no, esa es la novela de Arthur Kler que creo que me acaba de cruzar síguese, síguese Murmullos de la Tierra Murmullos de la Tierra que está la síntesis de todo el libro y de hecho hay una edición que además venía con un disco con todos los sonidos acompañándola bueno, aquí tenemos alguna selección de las imágenes como decía, imágenes en color esto esto es el producto de dos números primos para que solamente haya una forma de poder hacer esta imagen bueno, de hecho hay dos ahora lo veremos pero son secuencias de imágenes típicas de la Tierra la estructura del hombre el planeta está muy chulo pero realmente esto no hay quien lo entienda si eres un extraterrestre va a ser muy difícil que tú seas capaz de sacar estas imágenes y si las consigues sacar que las consigas interpretar porque aquí como vemos hay muchas alineaciones que nosotros podemos ver bien por nuestras capacidades visuales que dudo que todos las tengan y como decía las imágenes en color están basadas en una base 3 que es específica nuestra y de otros animales pero no de todos con lo cual no sabemos si serían capaces de interpretar también correctamente eso como colores de todas formas esto no se hizo como realmente una tarjeta de visita nuestra el objetivo el destinatario de estos mensajes no eran en realidad los extraterrestres sino que era la humanidad era una forma de emocionar a la gente con la exploración espacial de involucrarla de hacerles sentir que realmente estamos empezando a avanzar en nuestro viaje hacia el exterior eso se ha enfriado hoy un día un poco pero bueno parece que hay una segunda carrera especial de esperando hay ya 4 o 5 potencias que están hablando de poner en menos de 20 años una base permanente en la luna así que ya veremos también muy conocido es en el mundillo el mensaje de Arecibo el mensaje de Arecibo es un montón de ceros y unos en realidad son una emisión con el radiotelescopio de Arecibo que es el hasta hace poco el más grande del mundo ahora los chinos han hecho uno un poco más grande está puesto en marcha desde hace menos de un año bueno pues hicieron en el año 74 una emisión hacia el cúmulo globular M13 en la constelación de Hércules que está a 25.000 años luz con lo cual el mensaje llegará dentro de 25.000 años y emitía un pulso en la frecuencia de emisión del hidrógeno uno un poquitín por encima y uno un poquitín por abajo en frecuencia para asimilarlo a ceros y unos que sería esa secuencia 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 9 bits en total la idea igual que las imágenes anteriores era que tú digas bueno pues eso es efectivamente 23 por 73 que son dos números primos si lo reagrupo así de repente aparece una imagen lo podría regrupar al revés 73 por 23 y sale un caos pero por lo menos solamente hay dos posibilidades de reagruparlo si yo pinto de negro los unos y dejo de blanco los ceros sale esto que es el mensaje que se ve en muchos libros el mensaje así no se mandó lo que se mandó fue una secuencia de unos y ceros durante unos 5 minutos aproximadamente bien el mensaje solamente se mandó una vez con lo cual dentro de 25.000 años han de estar muy atentos para pillar todos los píxeles porque si no pasa de largo como se escapen los tres primeros ya no van a tener los 1679 bits que son la clave para poder descifrar el mensaje y además ahí hay un montón de información metida mucha de ella pictográfica y otra numérica por ejemplo arriba del todo tenemos un convenio para los números del 1 al 10 en binario empezando de allá para acá el primer píxel de abajo sería posición y luego el siguiente sería el número ese sería 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 los números del 1 al 10 luego aquí tenemos eso mismo son los números 1 6 7 8 y 15 que han de figurarse que estamos hablando de los números atómicos del hidrógeno carbono hidrógeno oxígeno y fósforo ahora aquí esto es el número de nucleótidos y esto en principio es si observamos que efectivamente la primera columna es hidrógeno la segunda es carbono etcétera pues aquí hay 8 hidrógenos aquí hay 6 carbonos aquí hay ningún hidrógeno aquí hay un oxígeno aquí que es la fórmula química para los nucleótidos del ADN aquí tenemos como estos nucleótidos bajan y de repente lo que son números que estos son números pasan a ser un dibujito sin que nadie te diga que esto ahora es un dibujo y no es una representación del ADN y no es otro número ahí tenemos otro número que empieza desde aquí como es tan largo se pliega en dos columnas que es el número de fosfatos de azúcar como decía la representación del ADN aquí tenemos este número ahora de repente ha de verse tumbado así ¿de acuerdo? crece así es la población humana y este número es la altura del nombre en veces la longitud de onda de la señal que se mandó esta rayita dice va de aquí aquí es a la altura del hombre o sea eso ya no es un número pero esto sí que lo es y esto es una persona que hay que averiguarlo aquí tenemos una representación visual del sistema solar esto es el sol y este que es un poquitín más importante es la tierra ¿de acuerdo? ahora habría que mandar una rectificación y quitar al Plutón y quitar ese píxel aquí tenemos una representación de la antena de recibo una parábola con la luz que llega y convergen un foco y esto de nuevo es un número que habla del tamaño que va de aquí a aquí es decir mucha información muy condensada con cambios de significado de lo que es un píxel muy arbitrarios incluso de las direcciones y que además como decía has de pillar todos los píxeles para poder descifrarlo si no no vas a poder descifrar nada este mensaje se mandó a otras universidades y centros de investigación como prueba a ver si sois capaces de saber lo que es no sorprenda que efectivamente nadie fue capaz de sacarlo y estamos hablando de gente que habla el mismo idioma con la misma cultura y todo así que esperad que esto lo reciba un extraterrestre bueno de nuevo igual que antes el verdadero destinatario de esto somos nosotros es una forma como os decía de emocionar en la exploración espacial mira hemos mandado un mensaje de esto se han dicho más cosas hace poco cuando fue el 50 aniversario de la NASA mandaron la canción de los Beatles across the universe across the universe hubo también hace creo que fue hace 7 años o así un concurso de doritos de hacer el videoclip casero más chulo y el que gustara lo mandarían no me acuerdo a qué estrella de la osa mayor y allá que te fue son cosas que realmente no van a llegar a nadie pero si llegan además no van a entender nada pero es que de igual no se hace por eso eso es lo que os quede claro ¿de acuerdo? hay mucha gente que cree que estamos continuamente emitiendo mensajes en el espacio para intentar comunicarnos eso no es cierto no ocurre estamos a la escucha pero nadie está trabajando activamente o sea cosas muy esporádicas que son básicamente cosas graciosas muy representativas nadie está emitiendo bueno pues decía hay gente escuchando y si escuchamos y detectamos algo ¿qué ha pasado? bueno eso era un horror aboreal es una señal de radio producida por la ionosfera es muy curiosa muy chula y no podía creerse que haya contactado con pajaritos de otro planeta pero realmente es algo totalmente aleatorio producido por nuestra ionosfera esto esto es chino mandarín esto ahora sí ahora sí que es un pajarito de verdad y esto es un marciano ahora sí bueno son cuatro señales de las cuales en ningún caso hemos entendido absolutamente nada pero que algunas de ellas esta y esta contienen información y otras esta y esta no la contienen ¿de acuerdo? el canto de los pájaros es básicamente su idea es hacer bonito cuando es un canto ritual de aparejamiento como este y si no es básicamente un hoy estoy aquí hoy estoy aquí para que no venga otro tiene una significación muy breve bien la pregunta está si nos llega una señal no seremos capaces de entender nada como en estas pero seremos capaces de saber si hay detrás o no una inteligencia ¿hay alguna herramienta que nos pueda servir para esto? bueno pues alguna hay este es otro ejemplo de un mensaje del cual no se entiende absolutamente nada y sobre el que hay mucho debate si hay o si no hay información detrás es el manuscrito Boinich que no sé si algunos conoceréis es un manuscrito escrito en torno al 1550 después del descubrimiento de América porque hay girasoles que vienen de allí se sabe que es al menos anterior al 1608 pues fue cuando fue comprado por el emperador Rodolfo II de Bohemia que era un coleccionista de libros raros por la factura del libro y por los trajes que aparecen representados porque hay muchas personas dibujadas se sabe y por los peinados que es de la Europa de la Edad Media y no hay poquito hay 230 páginas llenas de caracteres como estos que aunque a primera vista parece que sean caracteres latinos realmente no sabemos lo que es este libro es un completo misterio y hay muchas teorías hay gente que dice que en realidad fueron unos aventureros que hicieron un libro falso para colársela al emperador de Rodolfo de Bohemia por el cual pagó 300 ducados de oro que no era poco en aquella época otros dicen que quizás sea un libro de alquimistas que tenían su propio código para codificar la información bien si es lo segundo aquí habrá información si es lo primero posiblemente será texto aleatorio igual que antes somos capaces de saber algo de esto si hay o no información a pesar de que no seamos capaces de entenderlo como decía igual que en el caso anterior si que somos capaces de saber alguna cosita y tenemos algunas herramientas una es la ley de CIF la ley de CIF aparece en todos los lenguajes humanos naturales es un compromiso entre la optimización y la necesidad de comunicar información compleja por ejemplo si yo tengo poquitas cosas que decir con sexo sexo comer comer vete vete me bastaría haciendo locuciones muy cortitas con eso lo tendría todo resuelto cuando tengo que complicar la cosa porque tengo cosas muy complicadas que decir porque me he dejado el coche aparcando doble fila y viene un policía por favor espérate un momentito aquí ya la información se complica pues ya tenemos que recurrir a palabras más elaboradas si solo usáramos palabras cortas que son más cómodas es decir se nos acabarían las combinaciones rápidamente así que hay que alargarlas poco a poco cuanto más infrecuente es la palabra más larga es las palabras que se usan frecuentemente como se usan frecuentemente tienden a ser cortas y las palabras técnicas por ejemplo que son muy infrecuentes pues tienden a ser muy largas bien aquí tenemos un histograma del tamaño de la palabra frente a su frecuencia de aparición esto está en escala logarítmica aunque no lo he dicho y aquí tenemos un ejemplo del castellano que esto es concretamente el Quijote y aquí tenemos datos aleatorios claramente la estadística es diferente y somos capaces de distinguir una cosa de la otra bien ¿qué pasa cuando lo aplicamos aquí puede ser palabra escrita o longitud de la palabra hablada ¿de acuerdo? hay muchas formas de determinar esto ¿qué pasa cuando esto lo aplicamos a estos mensajes? bueno pues posiblemente aparecería una estadística parecida en la canción del chino y también en la del extraterrestre porque en realidad era yo hablando pasándolo al revés y luego dándole un poquitín de tono metálico pero ahí hay un mensaje realmente quien lo quiera luego que me pide un pincho le paso el audio y lo estripa bien cogea en lenguajes inventados como el esperanto el klingon el élfico de Tolkien el esperanto no tanto porque sí que realmente se usa y está basado en lenguajes naturales pero estos pues no han pasado por los siglos de uso que han permitido optimizarlo de hecho la optimización óptima perdón por la redundancia nos dice que la pendiente de esto el exponente de la ley de potencias es exactamente de menos uno que es lo que se espera por teoría de la información para optimizar un código de transmisión de comunicación bien pues nos encontramos por ejemplo que las grabaciones de los delfines igual que ocurre con las grabaciones humanas cumplen la ley de CIF y además con una pendiente prácticamente de menos uno lo que esperaríamos y además igual que ocurre con los humanos estas pendientes empiezan siendo así para niños pequeños hay muchas palabras cortas y muy poquitas palabras largas y conforme vas a creyendo vocabulario esto va haciendo hasta llegar al menos uno de los adultos y lo mismo encontramos también con los delfines con lo cual esto es una indicación de que efectivamente hay información compleja en el lenguaje de los delfines y también lo encontramos en el manuscrito Boinich es decir el manuscrito Boinich cumple la ley con lo cual no parece que sea texto inventado aleatorio es una indicación que tenemos esa la podremos usar en principio si nos llegara una señal imagina por ejemplo el equivalente de un programa de radio de los extraterrestres en su lenguaje natural que somos capaces de pillarlo podríamos intentar por la longitud de las secuencias ver si se cumple esto y si se cumple pues sería una indicación de que efectivamente detrás de esto hay una inteligencia os voy a dar otra herramienta más que también es muy muy facilita de entender que es la entropía que nos mide el desorden o la información el menos desorden es la información de un lenguaje esta es la formulita básicamente coges un patrón concreto y miras la probabilidad multiplicada por el logaritmo de la probabilidad de que eso te aparezca ahí este por ejemplo es un texto aleatorio tocando así te vas al azar hay muy poquitas repeticiones las letras se repiten pero por ejemplo secuencias de dos letras o de tres no vas a encontrar repeticiones esto te da cuando metes aquí un número muy alto tiene una entropía alta este es un lenguaje humano hay repeticiones aparte de las letras hay también grupos por ejemplo que aparece aquí y aquí él aparece aquí y aquí hay varias repeticiones hay más repeticiones con lo cual nos da un número más bajo tiene una entropía más baja que un mensaje aleatorio y este es un caso patológico de muy baja entropía la secuencia 1 aparece muchas veces la secuencia 1-1 aparece muchas veces la secuencia 1-1-1 aparece muchas veces este sería digamos entre esos dos extremos justamente en el punto óptimo encontramos los lenguajes humanos y eso también se puede estudiar con estas señales que nos pudieran eventualmente llegar o con los ejemplos anteriores encontramos además que cuanto menos tendencia a las redundancias o sinónimos tenga un lenguaje tiene también una entropía menor el cantonés de hecho por su baja tendencia a los sinónimos es uno de los idiomas con menos entropía y encontramos que prácticamente tiene la misma entropía que el manuscrito Boinich que es también un texto de baja entropía eso no quiere decir que es escrito en cantonés pero sí que no es texto aleatorio así que bueno es posible podría ocurrir que si tenemos un contacto no entendamos nada pero seamos capaces de ver si hay alguien detrás si hay una inteligencia detrás de esto con estas herramientas y otras mucho más sofisticadas ¿qué esperamos de un contacto? bueno pues aparte de los lenguajes naturales que puedan ser debido a las emisiones de radio programas de televisión o equivalentes también se está estudiando la posibilidad de que haya mensajes dirigidos o sea lo que nosotros no hacemos que ellos sí lo estén haciendo lo de que nos manden un mensaje diseñado para ser fácilmente entendible eso es lo ideal que realmente haya alguien mucho más inteligente como la película Contact que lo tenga todo muy preparadito para cuando aparezca una actualización o sencillamente que esté emitiendo continuamente por si acaso y que su objetivo no es ser críptico sino todo lo contrario ser muy fácilmente comprensible es justo lo contrario de la criptografía como diseñar algo para que incluso el más negado sea capaz de entenderlo el más negado se llama nosotros en este caso bueno pues si eso existe esperaremos primero que hubiera algún tipo de señal de llamada por ejemplo esta ¿alguien le ha pillado? ¿no? ¿sí? a ver a ver que os diga números primos un golpe dos golpes tres golpes cinco golpes siete golpes once golpes no hay ningún fenómeno natural que sea capaz de generar números primos haría más ejemplos pero este sería un caso muy sencillo de una señal de llamada algo que realmente no te esperas que es imposible que produzca la naturaleza bien dentro de esa señal de llamada vendría el mensaje como una segunda capa a partir de modulaciones un poquitín más más finas esperaríamos también que hubiera una repetición es decir que el mensaje llegara una y otra y otra vez eso refuerza su artificialidad y también te permite que puedas pillar toda la información porque si no la coges a la primera la coges a la segunda o a la tercera lo que no hemos hecho nosotros con el mensaje de recibo que se mandó solamente una vez ¿de acuerdo? y luego esperas que dentro tenga un tipo de lenguaje que tengamos ellos y nosotros en común un código compartido pero eso es posible ¿qué lenguaje podemos tener en común? ¿qué código podemos compartir con unos seres que son totalmente alienígenas que tienen una historia natural totalmente diferente de la nuestra que no tienen ningún punto en común o prácticamente ninguno pues algo hay por ejemplo tenemos en común las leyes de la naturaleza que son las mismas y creemos que las matemáticas las matemáticas especialmente por su carácter lógico pueden servirnos realmente para distinguir un lenguaje más aún que las leyes naturales ¿pero tendrán matemáticas? esta sí que es una pregunta con mucho pelo realmente no es algo fácil de decir es difícil imaginar que alguien pueda tener una tecnología de radio que puedan recibir tus señales o enviarte a ti para que las llegue a nosotros y que sin embargo eso lo hayan desarrollado sin ningún tipo de conocimiento matemático pero quizás no sea imposible pero la cosa es ¿hay algún impulso una presión selectiva en la naturaleza para favorecer que adquiramos matemáticas? eso lo podemos de nuevo estimar viendo que ocurre con los seres vivos con los animales de nuestro planeta y haciendo de nuevo esta especie de comparación y bueno pues afortunadamente parece ser que las cosas son un poquitín mejores las gallinas saben contar tú a las gallinas les pones un huevo de más o le quitas un huevo de su camada y se da cuenta y saben contar cuántos huevos tienen de hecho se puede enseñar también a las palomas mediante el testamiento a que cuenten y que cuenten números concretos hay un montón de artículos científicos sobre cómo discriminan las palomas los números los perros también saben contar y tienen también por ejemplo el concepto de mayor o menor tú le pones a un perro un montón así grande de comida y otro así de chiquitín y se van a la grande pero es un concepto matemático mayor que los macacos además saben que saben sumar y restar y esto es un experimento muy chulo porque realmente de nuevo presupone muy poca cosa de los macacos esto se hizo en África con macacos que están en lo salvaje estaban ahí los investigadores varios días hasta que se acostumbraron a su presencia y no estaban ya recelosos y entonces cogieron un gran parabán lo pusieron ahí y cogieron algo que ellos nunca habían visto y que les llamara la atención berenjenas cogieron una berenjena y hicieron al macaco los macacos estaban mirándose como reloj a ver qué hacen estos una berenjena dos berenjenas tres berenjenas pam levantabas y los macacos pasaban de ti no hacían nada ¿por qué? pues porque era lo que esperaban que ocurriera estaban ahí tres berenjenas vale pero cuando hacían una berenjena dos berenjenas tres berenjenas y luego alguien escamoteaba una berenjena y levantaban y habían dos de repente se quedaban así como perplejos pero si habían puesto tres berenjenas lo acabo de ver hace un momento o al revés meten tres quito una y tú sabes que tienen que haber dos si al levantar está el número que tú esperas los macacos pasaban pero cuando no coincidía porque de repente habían cuatro berenjenas en lugar de las dos que esperaban se volvían como perplejos es decir realmente tienen capacidades aritméticas son capaces de sumar y restar y de hecho es que las matemáticas al menos la aritmética básica sumar y restar tienen una clara ventaja evolutiva aquí os pongo un ejemplo un poco traído de los pelos quizás un poquitín extremo pero realmente se me pueden ocurrir muchas situaciones en las cuales las matemáticas pueden ser beneficiosas imaginad que vosotros sois este homo erectus que está aquí y veis que de repente os entran en la cueva donde vivís cinco tigres de sable uno, dos, tres, cuatro, cinco si no tenemos capacidades matemáticas veo que sale ahora han entrado un montón de tigres de sable sale uno bueno aún habrá bastantes dentro sale otro bueno parece que quedan menos sale otro ya habrán salido todos seguramente y entras y se te comen los dos que faltan pero si sabes restar pues tú hasta que no salgan cinco tú no entras así que efectivamente parece ser que hay una presión selectiva para adquirir matemáticas básicas con lo cual quizás las matemáticas más elementales si que las compartamos pero esa base a nosotros nos ha servido para construir matemáticas más elaboradas y creemos que también a ellos quizás otras matemáticas diferentes pero posiblemente tendrán muchos puntos en común y desde luego la lógica la tendrán en común en todos los casos así que en principio bueno aquí es puesto el concepto del espacio es algo que también tenemos metido porque hay que manejarse por el espacio y es también una de las bases de la matemática pues tenemos metidos tenemos buenas razones para creer que efectivamente una civilización tecnológica será capaz de desarrollar algún tipo de matemáticas y eso se podría usar para elaborar un lenguaje común bueno esta me la voy a pasar porque son algunos ejemplos de lenguas cósmicas que se han hecho este por ejemplo el 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 Cosmical fueron una serie de imágenes que se mandaron muy parecidas a las de Arecibo esto básicamente eran unos concursos que hacían en Rusia de chavales para secundaria diseñaron un lenguaje cósmico y lo hacían luego lo mandaban ahí lo hicieron en dos ocasiones que yo sepa pero el realmente bonito que es el con el que me quiero que os quedéis es el Linkos Linkos es lo mejor que se ha hecho hasta ahora desde nuestra perspectiva para hacer una lengua cósmica la hizo Hans Freudenthal un matemático en los años 60 es un lenguaje de propósito general para enseñarse a sí mismo y enseñar un montón de conceptos abstractos está basado en un lenguaje anterior de Hochberg otro matemático que era astraglosa que estaba diseñado únicamente para enseñar matemáticas de astraglosa y Freudenthal lo que hizo fue una gran ampliación para que pudieras realmente ser un lenguaje muy comunicativo es una lengua que se enseña a sí misma y que no presupone nada de ti ni si eres capaz de ver imágenes ni si eres capaz de tocar cosas o nada no sé nada de tus sentidos no sé cómo ordenar las cosas más que de la forma que ordenamos todas las cosas que es temporalmente te mando las cosas con una secuencia temporal y no distribuidas de ninguna manera espacial luego tú recibes la señal con tu aparato que estará diseñada a tus sentidos si tú lo que haces es saborear las ondas de radio porque tienes una especie de alfombrillas gustativas si tú ves una especie de babosa y notas las cosas con la barriga de tu cuerpo pues bueno es una forma de comunicarte con el exterior es decir ellos ya diseñarán su forma de detectarlo con lo cual como digo asumen muy poquitas cosas por parte de ellos únicamente que sean capaces de una lógica parecida a la nuestra y bueno como la mejor manera es que os vayáis y esta va a seguir la última transparencia de aquí chapurreando un poquito de linkos por lo menos para una conversación que tengas en un pub vamos a dar una mini charla una mini clase de linkos vamos a empezar con la primera lección eso que es los números del 1 al 9 aquí lo estoy poniendo como audio pero podría haberlo puesto como imágenes o como cualquier otra cosa realmente sería una señal de radio no sería ningún audio tal y como llegaría pues llegaría con la secuencia lo que sí que tiene es una estructura peculiar tiene un sonido pues si lo pasamos a sonido diferente la segunda lección ahora que sabemos que ese pitido en concreto ese radioglifo que es como se llamaría en este contexto son números vamos a la siguiente lección os la repito vale voy a poner otro ejemplo diferente porque linkos requiere varios ejemplos es lo mismo pero otro ejemplo es la suma 3 más 4 7 hemos oído dos pitidos nuevo más que antes no habíamos escuchado uno es el signo más y el otro es el signo igual poniendo varios ejemplos al final adquieres el conocimiento de lo que significan ahora para no seguir con pitidos voy a pasar lo mismo pero con imágenes al final es lo mismo es como lo queramos representar ¿de acuerdo? estos ejemplos se quedarían así 1, 2, 3, 4, 5 este sería el pitido que hemos oído para dar suma y este pitido que hemos oído para dar igual voy a seguir las siguientes lecciones con imágenes para no machacar los oídos porque además las vemos más rápidamente sabiendo ya lo que significan esos símbolos porque vamos a construir a partir de estos la siguiente lección sería esta incorporamos dos nuevos pitidos que serían este y este que sonarían de otra manera diferente y que a partir de estos ejemplos deberíais ser capaces de deducir lo que significa correcto y falso o verdadero y falso ¿de acuerdo? correcto e incorrecto verdadero o falso vale ya hemos adquirido dos radioglifos más vamos con la siguiente lección introduzco uno más aquí ¿qué significa? menor que ¿de acuerdo? menor simplemente hemos puesto menor uno menor que dos cierto cuatro menor que tres incorrecto falso otra lección ya nos metemos en el mundo de la pura lógica dejamos atrás las matemáticas he puesto dos símbolos nuevos que son este y este dos pitidos diferentes sí es el i y el o lógico es la algebra de Debul correcto y correcto igual a correcto correcto y falso igual a falso falso y falso igual a falso y este es el o uno es el i y el otro es el o etcétera así con muchas lecciones al final llegas a adquirir un vocabulario muy complejo para incluso el libro de Hans Freud no usa estos simbolitos usa letras pero al final es lo mismo son dos volúmenes cada uno ha sido gordo al final consigue incluso explicar relaciones de parentesco hermanos hijos amistad cosas que se alejan ya mucho de las matemáticas requiere realmente muchísimo aprendizaje bueno con tiempo pues nada pero al llegar a tener un vocabulario muy completo para comunicarse se sacó posteriormente una especie de linkos 2.0 que lo sacaron de estos dos Carl De Vito y Richard Ohler que con una síntesis similar a linkos consiguen acelerar las lecciones esta vez sí usando propiedades físicas conocidas como puntos de fusión relaciones trigonométricas y otras cosas cuando estos con estas leyes naturales consiguen que las lecciones aprendan más deprisa y que no hagan falta tanto tiempo pero en el fondo es lo mismo las dos cosas este es un ejemplo de que efectivamente si tienen una mentalidad más o menos lógica similar a la nuestra y unas bases matemáticas más o menos parecidas a la nuestra serían capaces de entenderlo y por tanto queremos pensar que ellos serían capaces de hacer algo parecido con nosotros y enviarnos un mensaje que fuera fácil de descifrar y con esto lo dejamos ya y muchas gracias y ahora llega el momento que las dudas que se han quedado si alguno quiere meter alguna cosa sobre el pulpo Paul está enfadado con lo que ha dicho quiere quejarse sobre algo de lo que ha dicho Fernando tiene algún primo que sea extraterrestre si es sobre la señal guau parece que está descartada yo quisiera saber si la ley está de fin se ha aprobado con la señal guau la señal guau el problema que tiene es que es un pitido en una única frecuencia es decir la señal guau de hecho tengo una una reconstrucción porque ¡ey! yo pues si acaso vengo preparado aquí está aquí está aquí está vale esta es la señal guau este es el radiotelescopio que la pilló la gran oreja el Big Air de la Universidad de Ohio que mantuvo el programa SETI más largo de la historia durante 22 años interrumpidamente y bueno pues la señal iban sacándola por papel continuo papel pijama y cada una de estas líneas era una una frecuencia era un detector multifrecuencia y por aquí está más o menos la frecuencia del hidrógeno y el tiempo va hacia abajo y aquí de repente apareció una señal muy fuerte que llegó a ser como 30 veces más fuerte que el ruido de fondo la tenemos aquí que básicamente no sé si tengo el audio creo que tenía el audio si bien esto es una reconstrucción porque realmente lo que se tiene es esto eso no se midió pero era una frecuencia pura un tono pues hemos ido una única nota no tenía mucha estructura que aquí está acelerado esto en realidad creo que eran 7 minutos de tiempo aproximadamente o algo así fue bastante largo pero un pitido muy largo y ya está con lo cual no hay pausas no hay interrupciones no puedes decir esto llega hasta aquí y esto llega hasta aquí si hiciera la ley de CIF sería una única señal de longitud 7 y 0 del resto no llega a tener una estructura la señal WOW era muy misteriosa porque claramente provenía de más allá de la luna eso sí que se podía saber muy bien por el tiempo de duración no podía provenir de nada más cerca porque un satélite que hubiera pasado habría sido mucho más rápida el paso esto medía únicamente señal hacia arriba en vertical por eso empieza a detectar sube llega al máximo y baja no hace eso la señal la señal sería continua con la misma intensidad pero conforme yo me voy acercando a la fuente de la señal empiezo a entrar un poquitín de señal más, 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 más y me alejo y vuelvo otra vez a bajar pero sería un tono que no sabemos durante cuánto tiempo estaría ahí emitiendo y bueno pues ahora ha salido una hipótesis de que podría ser producido por la cola de ionización de algún cometa pero realmente en su momento se miró hacia allí y no se vio que hubiera nada tal vez un cometa que no se detectara mucho más allá pues podría ser la señal parece ser que más o menos es coherente con ese tipo pero sigue siendo un misterio porque realmente no podemos comprobar si es o si no es un cometa sobre todo fue muy intensa durante mucho tiempo si me gustaría saber si eso es lo mío o hay alguna razón hablando de la convocencia evolutiva esta hay alguna razón no sé si es un segundo para que los animales se fijen en los ojos si no lo quieren en los ojos yo creo que tiene que ver con el tema de reconocer caras pero los ojos justo no sé me parece sí bueno de hecho pues sí algo muy concreto pero es que fijarse los mofletes quizás no sea tan tan fácil porque los ojos sí que es una cosa negra claramente sobre el resto de la estructura parece que sea más fácil de visualizar de hecho estas neuronas que te decía yo que se activan cuando pones una cara se activan mucho cuando pones una fotografía pero se activan también cuando pones dos pegotes y una cara si solo pones dos ojos menos pero si pones dos ojos y un pelotar horizontal la señal de esa misma neurona activa es decir la neurona que se activa es la de reconocer caras con lo cual tiene que tener tiene que tener que ver era porque es que luego esto sale en el vídeo y luego nos oyen las preguntas han preguntado acerca de los ojos que si los animales se fijan en los ojos y nos estaban comentando que los ojos y la boca dan más información si en nuestro caso sí y en el de otros animales también por ejemplo los lobos tienen también una gestualidad bastante avanzada otros no hay animales que realmente la parte de gesticular se basa más quizás en olores o en sonidos que son pero sí que en nuestro caso realmente en la cara es el espejo del alma de hecho hay una parte de la psicología que se llama la teoría de la mente que nosotros la tenemos y se cree que también la tienen los chimpancés y los tontanes que es ser capaz de adivinar lo que está pensando el otro es decir literalmente de leer la mente a partir de la gesticulación y muchas veces la gesticulación que hacemos es involuntaria dejamos traducir cosas de estar así ¿qué te pasa? no te pasa nada ¿por qué dices que te pasa algo? y dices no, tienes cara de enfadado no, no, no estoy enfadado pero porque somos buenos en eso pero yo creo que no es algo tan general bueno, alguna pregunta más alguno que conozca perros también sabe que si le sonríes a un perro o a un gorila se lo toman como una amenaza porque ven dientes entonces a lo mejor tenemos errores de comunicación sí, mira yo quería preguntarte por las formas de transmitir información a través del espacio del espacio vacío hasta ahora eran el espectro electromagnético entonces tengo dos preguntas ¿qué tienen las ondas de radio? ¿qué ventajas y desventajas tienen las ondas de radio respecto a otros rangos del espectro electromagnético para transmitir información con ellas? y si sería posible que otras civilizaciones nos estén mandando mensajes a través de ondas gravitacionales también ya que está de moda el tema sí sí, sí a ver las ondas electromagnéticas en particular la radio tienen la gran ventaja yo diría la inmensísima ventaja de que son muy fáciles de generar y son muy fáciles de detectar es decir no hace falta un consumo energético descomunal para emitirlas ni para detectarlas son realmente algo que parece que esté diseñado para que sea fácil que lo uses para comunicarte en concreto dentro de lo que es el rango electromagnético resulta que tanto la zona cercana del visible como justamente el radio pues el universo es muy transparente esas longitudes de onda por eso una señal de radio puede pasar a través de galaxias y galaxias y podemos escuchar las señales de radio de una fuente que está realmente a 15.000 años luz o me pasa pero a 8.000 años luz así que puedes detectarla y puedes verla también entonces realmente el universo es muy transparente en general para todo el rango electromagnético pero dentro de la galaxia por ejemplo hay polvo y otras cosas que te pueden interferir dentro de la galaxia el infrarrojo favorece un poquitín más aunque sigue siendo para los astrónomos el visible pero realmente no lo podemos ver y tiene esa ventaja hay otras señales que te podrías imaginar por ejemplo echar chorros de protones no es muy difícil hacer un chorro de protones o de electrones que es lo que hacemos lo que hacíamos antiguamente con las televisiones era un chorro de electrones que salían al fósforo y lo activaban el problema que tienen es que tienen carga eléctrica y por tanto se desvían por los campos magnéticos que hay por ahí con lo cual si a ti te llega a señal por ahí igual al que la mando está por allá porque como hay haciendo cosas raras realmente no puedes emitir en línea recta los neutrinos también son buenos los neutrinos de hecho se ha conseguido ya mandar un mensaje muy sencillito de hola de una parte de la tierra a la contraria pasando a través de la tierra porque los neutrinos pasan a través de todo y no se enteran de hecho son mucho más transparentes a lo que hay que las ondas de radio la desventaja que tienen es que si bien generarlos no es muy difícil modularlos sí y detectarlos también porque realmente hace falta muchísimas cantidades de material porque como son tan inertes para detectar un 1 por 1000 te hace falta de hecho hay un cálculo creo que era una pared de un año luz de gordo de plomo deja pasar el 99% de los neutrinos realmente es algo muy muy tenue y las ondas gravitatorias pues detectarlas no me parece tan difícil realmente hace falta a ver ahora las ondas gravitatorias son direccionales ¿no puede dirigirla? eso tiene miga yo creo que no yo creo que no pero sobre todo las ondas gravitatorias yo no sé si se pueden yo creo que no se pueden direccionar y también modular porque son son fenómenos muy extremos realmente lo que estamos detectando son colisiones de nanas de neutrones si tú tienes que hacer morse con nanas de neutrones hay que estar separándolas y contándolas para mandar el mensaje es decir la cantidad de energía que hace falta para generar una onda gravitatoria detectable es descomunal mientras que con la radio realmente con un aparatito con la que hay una batería puedes generar muchísima señal con lo cual hay más alternativas pero yo creo que por ventajas en todos sentidos en transparencia en facilidad de detección en facilidad de generación y de modulación y de direccionalidad las ondas de radio realmente van muy bien no te hace falta puedes pero no te hace falta usar nada más complicado que eso porque con eso vas muy bien así que yo creo que si hay un cierto sesgo a favor de usar ese tipo de señales yo siempre he tenido que me de ahí primero perdón también me ha dejado muy intrigado lo de los delfines que parece que tengan un lenguaje que estén hablando entre sí Douglas Adams ya lo dijo hasta luego y gracias por el pescado pero aparte de eso ¿hay algún análisis estadístico que permita tener una idea de si hay algo de sintaxis o de eso lo semántico o sí sí que hay de hecho lo he mencionado un poco por arriba hay gente trabajando en eso sí que hay sintaxis hay una sintaxis bastante complicada realmente bueno los trabajos de este hombre son para quedarte bizco porque tienes un montón moduladores que su lenguaje es una especie como de tal como lo analiza este hombre vectorial tienes un montón de moduladores entre sí que se unen se interaccionan mutuamente y cambian el significado de las fases lo que pasa es que no sabes hacia dónde en cierta forma la lógica del mensaje se parece muy vagamente pero para dar un ejemplo a la de los circulitos de la película de la llegada ¿vale? son cosas así que realmente tienen una estructura más global y no es no se parece en ese sentido a la nuestra se parece en el sentido de que usa palabras las combina con reglas muy concretas y cumple la ley de CIF y tiene la entropía muy baja pero realmente se llevan trabajando eso muchas décadas y aparte de frecuencias estadísticas de cómo funcionan y cómo actúan las diferentes partes sospechar que esto tiene que ser una especie de verbo no hemos sido capaces de interpretar nada concretamente y realmente se está haciendo una cosa muy difícil empieza la gente a sospechar si realmente no hay algo básicamente diferente que nos haga replantearnos lo que os he dicho aquí que realmente una mente diferente pueda ser imposible de entender nosotros hemos enseñado a ciertas especies lenguajes de signos lenguajes hipólicos con signos visuales por ejemplo que define pero la contradicción es que nosotros no somos capaces de interpretar el lenguaje nativo de esos seres animales si ahí digamos parece que hay una simetría pero en cierta forma no la hay del todo porque no nos consta que ellos están intentando enseñarnos a nosotros un lenguaje ellos a lo mejor hablan su lenguaje sencillamente y ya me entenderán pero quizás no hagan un esfuerzo para que nosotros lo aprendamos pero de todas formas realmente es un tema fascinante el tema de los delfines y es muy frustrante porque no estamos avanzando tanto como se pensaba en la década de los 60 en los 60 se pensaba que para el año 2000 ya realmente podríamos chapurrear delfín y tendríamos pequeños traductores automáticos vía ordenador o algo así pero realmente las cosas bueno quién sabe ahora con el boom de la inteligencia artificial tal vez podamos tener herramientas nuevas que nos ayuden a enfrentarnos con estos retos vamos a ser optimistas tengo dos preguntas la primera es un poco cómo se comportaría la ley de Fitts y el estudio de la entropía de un idioma cuando tratamos con lenguas sintácticas muy extremas como pueden ser las de las tribus inuits o pues el checo por ejemplo que es más moderado pero también están creando palabras juntando muchos conceptos distintos que declina que forma muchas alteraciones entonces la repetición es más baja de conceptos exactos de letras y bueno no lo acabo de ver del todo claro porque ahí los cambios se van más a la entropía la entropía digamos así que hay de hecho hay otra forma de medir la entropía de un lenguaje que es es una tontería pero funciona muy bien es comprimirla coges un fichero en checo un .txt o en castellano o en inglés lo comprimes con el zip y el porcentaje de compresión que tiene está relacionado con la entropía del lenguaje no se comprime igual una párrafa en alemán que en inglés tiene diferente entonces ahí es donde van la mayor parte de diferencias pero la ley de ZIF encontramos que se cumple en todas en todas las lenguas naturales como digo en las artificiales no pero en las naturales en las que han sido pulidas por el uso se cumplen todas yo creo que Fernando tenía por ahí alguna diapositiva con alguno de los libros que él tiene acerca por ejemplo de comunicación extraterrestre que lo puede poner los títulos o eso y con respecto al tema del manuscrito Boisnich y de Rodolfo II el alquimista hay un libro que yo recomendaría que es la Biblia del diablo que trata al respecto de él era un emperador un poco curioso ¿alguna pregunta más? es una pregunta muy difícil de contestar pero te la voy a poder contestar ¿sí? sí las ballenas las ballenas tienen se cuentan historias y van pasando de una generación a la siguiente los cantos de las ballenas no solamente son cantos sino que además riman es decir las canciones de las ballenas tienen rima y la rima es un recurso un recurso que usamos también los humanos para facilitar la memorización las cosas que riman las recuerdas mucho más fácilmente nosotros durante buena parte de nuestra historia nuestros recuerdos tribales pasaran de una generación a la siguiente mediante historias y las ballenas heredan de una generación a la siguiente las canciones van cambiando ligeramente pero las van conservando no sabemos que hay ahí pero se parece lo bastante a nuestra tradición oral para creer que podría haber un registro en el cerebro de una generación a la siguiente registros grabados en medio de soporte físico yo diría que no yo diría que no pero esto es lo más parecido a un registro que hay en el mundo animal ¿en qué dirección se lanzó el mensaje universal? ¿el cuál? ¿en qué dirección se lanzó el mensaje o eso es el de 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 perdón es que lo siento pero esto yo lo hago mucho perdón es que luego esto está en nuestro canal de vídeo y el que lo vea si no oye la pregunta se va a volver loco entonces ha preguntado un señor acerca de en qué dirección se envió el mensaje universal de recibo perdón por lo del señor sí pues se mandó se mandó se mandó en la dirección del cúmulo M13 que está en la postración de Hércules no no de hecho es uno de los peores sitios que te puedes imaginar sí porque es un cúmulo globulares son están compuestos por estrellas de primera generación de población vieja rojizas y cuando digo primera generación quiere decir que posiblemente si tienen planetas serán gaseosos no tienen planetas rocosos porque es la primera jornada de estrellas que hubo antes de que la química del universo se complicara bastante siempre hay sorpresas pero es de los peores sitios donde tú podías esperar que hubiera mundos habitables pero mola es una cosa muy chula es uno de los objetos más bonitos visto por el telescopio sí yo digo que realmente no había un objetivo de comunicarse era una forma de bueno de hecho esto se hizo porque se acababa de cambiar la recubierta del observatorio y acababan de poner el radar porque ahora el observatorio bueno desde entonces además de recibir también puede emitir pulsos y dije pues vamos a aprovecharlo emitiendo un pulso al espacio fue una ceremonia básicamente yo tenía una pregunta sobre lo que se comentó de las ballenas si que había escuchado esta analogía sobre todo con tribus australianas que utilizaban el mismo tipo de tradición oral con canciones para todo el conocimiento pero en concreto con las ballenas se ha visto que al pasar las generaciones sus cantos que van más o menos quedando modificando aumenten en complejidad de información pues ese dato no lo tengo yo diría que sí pero es porque es lo que me parecería lógico pero no lo sé bueno de todas formas los registros ten en cuenta que incluso en nuestro caso no tienen por qué aumentar la complejidad puedes añadir cosas nuevas pero otras se van borrando ¿pero aumentan el número de información la cantidad de información por lo que tú lo has hecho? Sí hasta cierto punto a ver si tú eres la generación 27 y la primera historia duraba una hora no vas a estar 27 horas contando a la siguiente generación empiezas a simplificar cosas empiezas a a contar la historia de una forma simplificada esto no es tan importante lo paso entonces posiblemente no tiene por qué haber un incremento constatable puedes llegar a un punto de equilibrio en el cual las cosas nuevas sustituyan a cosas viejas el problema que veo de la simplificación es que irían en cierto modo de ponerse de acuerdo si no tendrías muchísimos dialectos es que los hay es que los hay porque yo lo que he leído es que sobre todo poblaciones de ballenas guartas las costas de Australia costas este son las que empiezan gran parte de las modas que van transmitiendo sobre las generaciones unas como otras por el resto del globo entonces hay variantes hay tradiciones familiares sí son parecidas pero hay tradiciones familiares pero bueno no pasa nada hay curiosidad saber si si tenías el dato no lo siento alguna pregunta me salía por ahí Juanjo la sonda espacial la New Horizons lleva algún tipo de mensaje porque parecía que había polémica al principio creo que no se llevara pues no me consta con lo cual si llevan algo es algo que no da mucha publicidad yo creo que no han hecho cosas graciosas con otras sondas que no han ido por ahí por ejemplo la Mars Portland Lander una que aterrizó en el polo del norte en el Marte lleva un CD con nombres de gente que quiso participar en la experiencia de dejar tu nombre en Marte y cosas de estas se han hecho de vez en cuando en varias sondas en la New Horizons lo lógico sería que sí pero no he oído nada al respecto así que si lo hay debe ser alguna cosa muy tontita espérate me estoy acordando que lo que sí que lleva si no estoy equivocado son cenizas de de Clayton Bo me parece que es sí, sí, sí creo que sí creo que lleva un poquito de cenizas de Clayton Bo el astrónomo que encontró Plutón precisamente es que el mito decía que la NASA se había negado a llevar ningún tipo de mensaje que llevara la nave ningún tipo de mensaje para que no localizara nuestro planeta eso te doy contestando están esperando los marcianos la quinta temporada perdón eso hay mucho nosotros llevamos desvelando de forma descarada donde estamos desde hace unos 100 años en números redondos desde que estamos emitiendo ondas de radio hoy día la Tierra brilla más que el Sol en ondas de radio es decir en un radio de unos 100 años luz a la redonda cualquiera que tenga un detector nos va a pillar no puedes hacer nada para evitarlo lo que ya está enviado no lo puedes detener se aleja a la luz de la luz cualquier onda de estas va a pedales comparado con esto con lo cual realmente no hay ningún riesgo de que eso nos desvele porque lo otro lo hará mucho antes mira por favor sobre esto de enviar señales al espacio quisiera saber tu opinión porque Hawkins por ejemplo dice que no es muy buena idea ¿tú qué opinas? bueno perdón ha preguntado que Hawkins dice que no es buena idea enviar señales al espacio voy a ser muy muy respetuoso Hawkins ya está muy mayor Hawkins es un científico brillante fue un joven brillante en su época conozco gente que trabajó con él cuando empezó a tener la enfermedad y efectivamente es una de las mejores mentes que hay como muchos otros de su generación lamentablemente y es cierto la gran relevancia que tiene es debido a su enfermedad ha hecho grandes aportaciones como otros él no es el más brillante ni mucho menos pero sí que ciertamente lo ha hecho muy mediático y está aprovechándose de eso y bueno pues a veces dice cosas atinadas por ejemplo a mí me gustó cuando he hablado hace poco de apoyar porque yo estoy de acuerdo con eso una sonda no tripulada para mandar la próxima a Centauri que se podría hacer muy pequeña hoy día tenemos capacidad de hacer minisondas que pesan gramos centinares de gramos con capacidades similares a las Voyager y se podía enviar con un pulso laser con una vela una vela solar que estamos empezando a hacerlas funcionar y los prototipos empiezan a dar y bien eso lo ha dicho él hace poco y yo estoy de acuerdo pero en ese caso en concreto es que no tiene sentido porque ya nos hemos desvelado da igual que dejemos de emitir si es que ya saben que estamos aquí en cien años resulta la redonda si no tenéis más dudas ni más cuestiones muchas gracias a todos por venir y un fuerte aplauso para Fernando Ballester muchas gracias 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 aplausos gracias gracias aplausos aplausos gracias